Incrustados debajo de un trailer, así fue como terminaron cuatro jóvenes que viajaban en un vehículo tras sufrir un fuerte accidente vehicular. El impacto fue tan fuerte que el auto quedó totalmente destrozado. A decir de testigos, debido a que circulaba a una alta velocidad no lograron frenar y la colisión fue inevitable. El trailer, que se atravesó de forma repentina, terminó por colisionar contra ellos. El fatal accidente sucedió durante la noche en el kilómetro 20 de la carretera que va de Poncitlán, al municipio de Zapotlán del Rey, en Jalisco. Cuando la Unidad de Rescato Urbano de Protección Civil llegó al punto, localizó a los cuatro jóvenes de entre 20 a 25 años de edad, totalmente prensados. Todos murieron en el accidente. Un par de jóvenes llegaron al lugar y señalaron que los ahora fallecidos se dirigían a una fiesta en un pueblo cercano. ¿Te ocurrió un trágico accidente donde pierde la vida un amigo tuyo? Platícanos, ¿qué te dijeron? Sí, mi amigo el Cachis nomás llegaron ahí, lo estábamos esperando en una fiestona. Llega una de sus tías y me dice, esa es que el Cachis perdió acá la vida, iba él y los otros tres no me supo decir quién eran. ¿Jóvenes también? Los rastros del choque quedaron regados por la carretera. El tráiler involucrado recién salía de una empresa que se ubica en la vía. El auto en el que viajaban los jóvenes quedó deshecho. Era un tipo sedán, en color tinto. Por último, bomberos rescataron los cuerpos para entregarlos a personal forense. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.